Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Calitros y estamos aquí un día más en Moonlighter Moonlighter, este juego está muy guapo, está muy guapo, yo no paro de jugar Un día y otro y otro, yo siempre estoy deseando el día siguiente para jugar otro poquito más y grabarlo Y nada, estamos en capítulo 4, vamos a ver qué hacemos Yo quiero ya pasarme la primera mazmorra, la verdad, porque estoy tardando bastante Yo creo que estoy tardando bastante, pero voy muy bien equipado, es que es lo que pasa Es que estoy tardando bastante, pero voy con todo lo mejor que se puede ir ahora mismo Que me he cambiado, voy a lanza y a espada, lanza, espada y escudo Yo creo que así voy bien, porque si hay algún enemigo así que me toque más la moral, pues le pongo la lanza La lanza es lo mejor para rusear, porque quita de lejos y tal Pero si veo así que me molesta mucho, pongo el escudo y me cubro Pongo el escudo y cubrir, que viene bien también Algún enemigo puede ser que me dé problema y me tenga que poner el escudo Bueno, vamos a ver, voy a intentar ir rápido por esta zona Estos no me hacen falta, vale, perfecto No me hace falta ni matarlos, no me voy a coger nada Vamos directamente Cuando... Estos los tengo que matar, si o si Un mímico Eh Tengo que matar cosas ahí Me ha dado el mínimico, no lo da a todo el mundo Vale Tengo que matarlos Donde tengo que matar, mato, vale Pero cuando no tenga que matar Pues como que no Esto a derecha me viene mejor Soy diestro, el personaje es diestro Por lo tanto a derecha le viene mejor Vamos por aquí, a segunda planta Muy importante Vamos a intentar llegar a la tercera planta Podríamos llegar a la tercera planta, vale Vale, esto os puedo pasar de ellos Cuando me pueda pasar, voy a pasar Tenemos que buscar tercera planta Aquí no puedo librarme Aquí no me libro de ellos Espadón ¿Dónde un espadón? Vale, lo cojo todo Pues aquí no se destruye nada, ¿no? Eh, pues vamos a probar el espadón A ver qué tal va Es que me gusta mucho la build que llevo La verdad Si puedo pasar de ellos Voy a pasar de ellos mejor Esto no puedo pasar No puedo pasar Queda otra Eh, bien, bien, bien Nos vamos directamente al tercera planta No nos han quitado casi vida, ¿no? Me parece Vale La tercera planta Aquí no me ha llegado nunca Hay un objeto Más de esta extraña y gelatinosa criatura Es un poco más sencillo que el espejo Es como amuleto que transporta a un lugar seguro a cambio de oro Pero Pero, y este pero importa El portal primera vez abierto tras usarlo Eso significa que se puede volver al sitio donde salió O sea, que puedo volver Vale, vale, impresionante Me parece muy bien Tenemos el catalizador El catalizador requiere más solo que los demás abunetos Pues tenemos un catalizador que me permite volver aquí Perfecto Entonces me puedo ir y volver Me parece bien Me parece muy bien Sí Me permite volver a la tienda y luego volver Ah, bien, bien, bien Perfecto Me parece muy bien Me parece perfecto Ah, lo que voy a hacer va a ser Arreglar un poquito todo esto Que tengo mucha mierda Vale, esto no me sirve Esto no me sirve Equipar rápido Ver todo Bueno Sería algo para vender rápido Esto no me sirve para nada Vale 2000 lo del catalizador Cuidado ahí, eh Voy a poner el espadón No, no, mejor no, mejor no Si es que no me gusta el espadón No lo voy a llevar Lo voy a llevar Lo voy a guardar Pero no me lo voy a llevar No, no lo voy a llevar Vale, esto sí me hace falta, vale Lo voy a intentar llevar Esto no Estos con 10 me sobraban 10 Esto como que tampoco se vende muy caro, ¿no? Me parece a mí Vale, perfecto Eh, vamos a seguir Vale, dan cositas buenas Cosas malas también Que son de nivel 3, se nota Se nota que no les bajo vida, eh Para que cositas buenas Cositas que no había visto nunca ¿Qué? ¿Se ha ido a la tienda directamente? A ver Este ítem copia el ítem de la dirección indicada Bien, bien Destruye la maldición de este objeto ¿Y este qué hace? Destruye si decides demasiado julte Vale Quiero que me destruya la maldición De este común Lleva de inmediato el ítem a la tienda Inmediato a la tienda Quiero que me lleves Inmediatamente Este lleva un ítem inmediatamente a la tienda Yo quiero que me lleves inmediatamente a la tienda Este Es más importante ¿Esto qué hace? Copia el ítem de esta O sea, esto copiaría el ítem, ¿no? Quiero que me copies esto Copies Esto rompería, esto rompería Vale Y esto Lo voy a poner aquí Para no ocupar tanto espacio, ¿no? Ya estoy Vale, se podían ocupar ellos Se podían Poner ellos solos De verdad Quiero nada esto ¿Esto? Aquí, aquí, aquí Dinero en el 4, ¿eh? Me quito Aquí no le puedo dar Vale, aquí sí, ahora sí Está bien porque Cabeza Lo que sea bien Me vale Me vale a mí bien Vamos a ver si encontramos Para qué cosillas Antes Atraviesa y me viene bien Vale Tienen mucho nivel aquí Tienen mucho nivel aquí los monstruos Se le ven que tiene más nivel También tengo yo más vida Vale A ver si de aquí le doy La lanza la veo muy útil, ¿eh? La veo muy buena Es un muy buen objeto Aquí hay cosas caras, ¿eh? Esto Hay que planteárselo Hay algo que... Esto de objeto Vuelve de dimensión A la tienda, vale Quiero copiar eso Eso seguro Voy a tirar cosas primero Es que en cada cofre Tienes que pensar muy bien Lo que quieres y lo que no, ¿eh? En cada cofre Tienes que pensar muy bien Lo que quieres y lo que no Lo que hacía Tiene la maldición de un objeto Cambio Perfecto Ahora cojo este Aquí Y va a montonar He tirado lo primero que he pillado No quería tirar eso Pero bueno Tampoco para nada ¿Esto qué hace? Tú te destruyes Y tiras mucho Lo acabo de quitar Copiar Vale Esto Que le quita otra maldición A otro ítem, ¿no? Quita la maldición Vale Vale A ver Tengo dos linternas por aquí Las pongo Las junto Esto me va a sobrar uno Libros no quiero tirar Patatas de estas No sé lo que valen Esto sí lo voy a tirar Vale Quiero tirarlas todas Tampoco vale nada A ver Bueno, bueno Bueno Si puedo lo cojo Y si no No quiero ocupar espacios Una lancica Una lancica Para venderla ¿Es que no? Vale Son como polillas No como polillas Ha traído a la luz Digo Los aventureros Con las mazmorras Son como polillas Que vienen a su suerte Finalmente En la experiencia Pero ha pasado un tiempo Fuera de la mazmorra Limo Pero bueno Bueno Que te curas Y que devuelves Y que te lo pasas Muy bien aquí Señor Eso parece sospechoso Vamos Me gusta muy guapo Os gusta Es entretenido A mí me gusta Yo creo que es entretenido Y me está gustando mucho Hacer la serie esta Vale Me encierran Esto lo mantiene a raya Me gusta mucho Porque lo mantiene a raya Este y a muchos más A muchos otro igual Este lo mantiene a raya Se escapa Porque sabe que no puede conmigo Sabe que soy muy poderoso Es rápida Está muy bien De las armas que más me gustan La verdad Pues aquí es que hay de todo Se rompe Si das muy fuerte Me han dicho A ver Que tengo Cosas que no me sirven Voy a quitar mucho Esta piedrecita Es que no sé si Vale mucho Vale poco No 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 Ahora Vuelvo a un objeto Eh Tendrán indicada Vuelvo a la ciudad ¿Puedo hacer de que vuelva A esta la ciudad? Ah Lo copia Vale 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 Este rompe El Rompe este Que es peor Eso no me gusta Vale Tengo ya una Pero Luego se venden a mil ¿Sabes? Se venden más caras Que esto en verdad Pero esto lo puedo tirar Aquí tienes que mirar Todo muy bien No puedo ir todavía con esto Porque necesito dos mil Ah Mano cerrado Uff No me la puedo jugar Mucho eh No me la puedo jugar Mucho Perfecto No me hace falta Nada de eso Es que Esto no se puede romper Nada No Aquí no tenía que haber entrado Siquiera Pero al final Tenía que tomar una poti Dos Para seguir Eh Hay que seguir para abajo Bueno Mantengo a raya Lo mantengo a raya Bueno Me voy a coger lo que se pueda Y lo que no Lo dejo No encuentro La fase Que quiero encontrar Es que ya paso de los monstruos Porque estoy buscando Lo que estoy buscando Va a venir ya este hombre Y me va a matar Vale Aquí me curo Vale Alguna cosa Que te quería decir yo No será ese El último monstruo A ver A ver A mí me da un sitio Tranquilo Vale Vale Perfecto Que te iba a decir Que No tengo para irme ¿Verdad? ¿De hecho? Me da juego No tengo dinero para irme Tengo dinero para irme Pero Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Que no puedo vender Ni puedo hacer nada A ver Espérate A ver Me deja vender Ni me deja hacer nada Solo que lo único que puedo hacer Es irme ¿En serio? Ah pues nos vamos Me he dejado vender Y me he dejado hacer nada Ya Bueno Pero al menos hemos conseguido El catalizador ese Que nos permite Se ha quedado bugueado El juego Me lo parece Se ha quedado bugueado Se ha quedado bugueado El juego Se ha quedado bugueado Se ha quedado el juego bugueado ¿En serio? Oh Nuevo eh No se puede quedar bugueado La primera de cambio Bueno pues Ya me he recorrido La parte de aventura Que teníamos Y hemos llegado Hasta aquí otra vez Hasta Hasta La Número 3 Esto ya lo hemos Lo habíamos Lo habíamos visto Ya Es el catalizador este Nos lo vamos a quedar Vale Ahí lo tenemos Y nada Tengo un poquito de mierda Para ello Pero bueno Esta partida Si está Vamos a intentar Pues no se Vamos a intentar Deberíamos Conseguir por ahí Cosillas Y nos Es que antes Íbamos muy bien Hemos conseguido Las cosas que Más o menos Nos interesaban Y ahora mira Ahora mira Cómo vamos Tengo que venir De prisa y corriendo Por el catalizador este Que si no Esta parte La vamos a hacer bien Vale Todo esto Todo esto Vale dinero Vale Entonces Todo lo que no vale Nada Todo lo que no vaya Bueno Que no vaya Nada Que si que vale Pero que no Sea de menor valor Me lo voy a llevar Esto se lleva Una cosa a la tienda Es importante Quiero que se cambie Por esto Se lleva una cosa Importante A la tienda A ver Esto es importante Voy a poner aquí Voy a cambiar aquí Espero que se lo lleve Esto Vale Más cosas Esto aquí Esto Para la tienda Esto Esto lo tiro Esto lo voy a tirar También La verdad Esa no Porque no sé Lo que vale Así que no lo voy a tirar Eso no lo voy a tirar Porque quiero que me copie El libro Copia tres libros Esto destruye un objeto Ok Y esto que hace Me hacía Ehh Vítenme la dirección indicada Copia Este A lo voy a ver A la dirección Vale Vale No se puede hacer dos veces De tres Voy a coger un objeto Que salga mucho Y ponerlo aquí Vale Y esto que no es lo que es Voy a poner por Esto que tengo Solo una Por ejemplo Por cosas de limos De estas Solo me han soltado una Curiosamente Bueno Hay que venir aquí Amigo No Aquí 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 Ahora Vale Entonces ahora Vale Tres me vale Vale Tres me Voy a multiplicarlo Y nos vamos a ir Hostia No me acordaba yo Que me peña todavía Mierda Vale No he tenido que meter Tres pociones Vale Aquí no me da Que si me das este Estoy sufriendo eh Vale Ahora si Vale Esto Esto que es Un cincel del golem Se copia con el Vale Voy a cambiar esto Voy a tirarlo Voy a tirar también Voy a coger el cincel del golem Este Para que me lo copie ¿Esto que hace? ¿Esto que hace? Ir la maldición de un objeto Que tiene Vale De la opción Por ejemplo De ese ¿No? Perfecto ¿Esto que hace? Lleva Envía a casa Inmediatamente Un objeto Por ejemplo Un objeto Me gustaría que me iban A casa inmediatamente Pues este Que tengo cuatro ahí Lo que son Pero bueno Envía a casa Y ya allí Lo rompe Si te da muchos golpes Se lo destruye Vale No hay ninguno Que quite maldición A ver Este Y ya está Lo que pueda por aquí Es que Me voy a Me voy a casa Me voy para casa ahora Vamos a vender Que se me ocurrió una idea Necesito traer Dos mil mínimo ¿Vale? Con dos mil Me puedo venir Al Al boss Hasta el boss Y hacerme la puerta Para volver Esto debo pensar Vale Vamos bien Vamos bien Por ahora Vamos bien La verdad es que Mira Llegamos aquí Dos de vida La verdad es que Vamos muy tankis Vamos muy bien Ya no me matan Al principio Me mataban pronto Y ahora ya no tanto Vale Vamos a hacerlo ¿Qué quería yo hacer? Quiero yo mirar Nada Vale Tengo Me han duplicado Mira Mira Cuánto puede valer Es del golem El de este Un montón de De cosas Voy a ponerlo todo aquí De amontones ¿Vale? Todo amontonado Y lo vuelvo Y lo vuelvo Con las montas El cincén del golem Vamos a ver Antes de nada Antes de empezar a vender He cogido cosas nuevas Antes de empezar a vender Voy a mirar a ver Y este le hace falta El cincén del golem O alguna cosilla de esas Para esto Requiero Hojas Vale Para esto Requiero Cincén del golem No le requiero para nada Mira Este me lo podría hacer ya Podría mejorar Este también me lo podría mejorar Eh mira El cincén del golem Me hacía falta para esto Me lo voy a mejorar No tiene suficiente oro para eso Vale Cincén del golem Me hace falta para esto Perfecto Me hacía yo Me hace falta para algo Vale Perfecto Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Porque tengo muchos cinceles Y quiero vender algunos Vale Empezamos por Esto no Esto no Vale Vamos a ir directamente a esto Me hacen falta Un cable Voy a apuntarlo Un cable Así que podía vender uno Vale De eso voy bien Perfecto A ver Y de esto me hace falta Cuatro cinceles Que me acuerde yo Perfecto Ahí iremos bien Vale Perfecto Ahí Puedo vender Un cincel Vale Me hacen falta Cuatro cinceles A ver De esto Me hace falta Uno De esto me hace falta Todo creo ¿Qué hago tío? De esto me hacen falta Cuatro Porque otros cuatro Los puedo vender Vale ¿Y esto qué? ¿Y esto cómo se vende? ¿Cuántos se venderán Los diseños de golem? Antes a verlo De uno valdrá menos Que el de dos Que el tres A ver Primero venderíamos Seu cuate antiguo Es que Esto tiene que ser caro En verdad Los cinco de estos También me hacen falta Tele y cables Ya los puedo vender Vale Tengo que empezar A testear por aquí Por ejemplo Libros de estos Tengo cinco A 350 cada libro Pues mira tú Pues estos No sé Lo que cuestan Bueno Aquí no se puede Vale Tengo por aquí Esto El diseño de golem Que no sé A cuánto poner El diseño de golem Lo voy a poner a mil Por probar Poco quiero que me timen A la primera Los cables estos Son difíciles de conseguir Voy a poner Cientos Vamos a abrir la tienda Vamos a ver Hoy vamos a hacer mucho dinero Que hemos traído cosas muy importantes Ah por cierto Mejoré la tienda Eso lo he puesto barato Lo he puesto barato Me ha gustado Lo he puesto barato Vale El que he puesto barato Es este creo Este no A cuánto lo he puesto A mil Y le ha parecido barato No No sé tío Pónerlo a A dos mil Este Dos mil Es muy caro ¿Verdad? Pero se lo lleva Pero se lo lleva Dos mil muy caro Pero se lo lleva A ver Dos mil es caro Pero se lo lleva Voy a poner esto Por aquí Deseño del gole En dos Dos lo voy a poner A dos mil Voy a poner uno A más Me lo ha jugado mucho Aquí A ver Dos mil A dos mil Porque no quiero No hay nada Juego Vale Más cositas por aquí Pues estos Esto también Esto no es algo Que se vende La roca de cristal Lo cincelero Tengo que vender también Vale El cuero bien Vale Perfecto No le ha gustado Pero se lo lleva Paz LT LT Paz ¿Qué se quería llevar Este hombre? Piedras Los cinceles Los patatas Estas No sé Lo que Las patatas Las voy a poner A 500 Y los cinceles Yo creo que también A 500 Más que nada Porque no sé Lo que cuestan No les gusta Son caros Estos son caros A ver Son dos mil A dos mil es caro Vale Es que no quiero Que me timen Te voy a poner A 1500 Pero vamos No me gusta Que te metíben Estoy haciendo mucho dinero ¿Eh? ¿Ya viene este? ¿Dónde vas tú, tío? El del pelo para atrás Míralo Que parece un monje Se viene a robarme Nada más Míralo Míralo Se me quiere robar Los cinceles Están bien de precio ¿De dónde vas? ¿Qué? La he encontrado A buen precio esto ¿Eh? No lo esperabas ¿Eh? Vale Los cables Están caros Los cables están Los he puesto Demasiado baratos 1.000 1.000 No se lo llevaban ¿No? A 1.500 Esto y esto Como que no Me hace falta Vale Esto no le gusta Muy caro La roca de cristal Esta La roquita La voy a poner A 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 Míralo Pero si viene otra Pero ¿Dónde vas? Tío Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es muy caro esto Sigue siendo muy caro A mí Le voy a bajar Otros 200 más Vale No le gusta Le vamos a poner La roca esta de cristal Se la vamos a poner A A A 150 140 Va ¿Dónde vas? Macho Siempre Quiere ir el tío Macho Estoy harto De los ladrones No la tienda Vale ¿Cuánto hemos hecho Dinero? 26.000 Cada día Soy mejor Cada día Soy mejor Bueno pues nada Con 26.000 Y no me parece a mí Que me puedo mejorar Aquí cosillas ¿No? Me han dicho Sí Me ha dicho que sí ¿No? Este tío He hecho muy convencido Puedo mejorar esto Puedo mejorar la lanza También Que es lo que yo quería Sí La lanza Quito esto Hay más cosas Que podía mejorar Por aquí Esto también Me lo quería mejorar Vale Perfecto Recomendando más Esto me hace más Vale Bien, bien, bien No puedo todavía Tengo que ir al segundo Tengo que bajar al segundo nivel No Aquí un poco Pidillos Bueno ¿Qué vamos a hacer? Con 19.000 ¿Qué puedo hacer con 19? La verdad es que no No mucho La verdad Podría comprar Alguna mejora Sí Para la casa Sí Alguna mejora Para la casa Los 19.000 Para la villa No, para la casa Para la tienda Ay, ay Esto costaba 20.000 Esto es muy importante Tienen un 10% de extra Al pagarte Esto no me hace tanta falta Esto cuesta 60.000 Que está ahí No está mal No está Cofre pequeño Que tampoco me hace mucha falta Así que no tengo tantas cosas Como para Para hacerle A esto no lo voy a hacer A esto Me viene bien Vale, porque te da escudo Te da escudo ese naranja Pero lo primero que creo Que tengo que hacer es esto Esto Quizá Esto Este sé que no Este sé que no Voy a ir a la mamorra yo Y hacerlo Dar un poquito Y nos vamos para la mamorra Ahora si tengo Tengo dinero Voy a poder traer Objetos Tengo tres objetos Vale, este No sé por qué Lo tendría que tener Ah, me falta una cosa Me falta una cosa Vale, que me he acordado He visto ahí eso Me he acordado Voy a hacerlo Me parece que tengo de sobra Para que mi amiga La hechicera Me encante una Mi amiga encantadora Se llama Vamos a encantar Por 16.000 Cuidado Esto va a hacer daño Que flipa ya Por 16.000 Una mejora Lanza de golem Taladarante Esto ya va a taladrar Vale, ya tengo 3.200 Que es lo que me hace falta Para salir de la mamorra Cuando llegue Bueno, lo vamos a hacer Igual que antes Vamos a intentar llegar Al boss Vamos a intentar pasarnos Al boss Lo creo que Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Yo creo Porque si no Lo voy a grabar Pero lo vamos a dejar En el siguiente capítulo Porque si no Se nos va a hacer muy largo Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Apoyarlo con un like Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nada Ponerme en los comentarios ¿Qué os parece el juego? A mí me está gustando mucho Por el momento Vosotros ponerme en los comentarios Si os gusta el juego Si lo apoyáis Y Nada Un saludo a todos Hasta Hasta el siguiente capítulo Chao